Música A few moments later W going Música Piddiddick Tiktok! Ano ba ni ginagawa ko na iyon? Beh Naku! Naku po! Eh saan na Mag-deliko ka nandun ang halangan Kaysa pag-detiktok kang kanyan Kaysa para may magawa ka Pag minganoo ko dito Sige na! Sige na! yun talaga o ha de verdad es un wars no, no, eh si aca de tiktok o no? тиín, no, ¿cómo se haga? todo lo que es ahí, ¿qué? ¿Cómo está? pudo decirlo, como στη que te centraron que te gustaba por estar bien, te lo Hidupo si te querías lo que es ¡No! 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 Punto si a ti, may canzina loco. ¿Apo? O ¿Pero y kumatain? Nakaputtyara na. ¡No! O ¿Pero? ¿Pero po? Nakaputtyara ka la ticca. Ako. circula pa, ¿no? Ni kaya, un bono labio ni la mojena. Kasi pare, hindi na pwedeng... gumin yung lugaw eh. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!